El 4, el 4, para ser tranquilos, si se puede, si lo metes, si lo metes el 4 No, 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 tranquilos El 4, primero el 4, luego los soles ya Mucha crema, ya mucha crema Eso Corre, rompase la madre, puto, por ese balón Vamos, 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 vamos Ya, yo no, ya no dejo de grabar, yo ya Yo aquí, yo ya no dejo de grabar Yo no dejo de grabar hasta que pite Yo ya no dejo de grabar hasta que pite Yo no dejo de grabar hasta que pite Ya, ya, ya no se deje de grabar hasta que se pite O se mete el 4, pítenlo 4 A la verga, ¿qué pasó ahí? Hasta que pite en el 4 Hasta que pite en el 4 Hasta que pite en el 4 El 4, el 4 Bueno, aquí ya no se deje de grabar 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 Yo no se deje de grabar, yo no se que va a pasar Eso, eso, el 4, el 4, cabrones Para ya estar tranquilo No voy a estar tranquilo hasta que no piten el 4 Esquina, no, esquina Esquina Vamos Vamos Ya, el 4 Denos el 4 Quiero el 4, cabrones Se los exijo, culeros Les exijo el 4, cabrones Les exijo el 4 Les exijo el 4 Eso Aquí ya no se deje de grabar No me importa cuánto dure Ya debe de quedar muy poco Eso Aquí ya no se deje de grabar Aquí ya no se deje de grabar Aquí ya no se deje de grabar Aquí ya no se deje de grabar, eh Aquí ya no se deje de grabar ¡Cifra! 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 ¡Ay, güey! Señores, ya iba aquí ahora a grabar hasta que pinta, no sé, no quiero ni decir nada, eh. Yo lo dije hace rato, desde los cuetes, la gente, no se celebra antes. Primero se consigue. El cuatro. ¡Les exijo el cuatricos de puta, háganme caso, cabrones! ¡Nunca me hacen caso! Bueno, no se crean, ya me hicieron el caso con los tres, pero para mí háganme caso con el cuatro. Ya estamos aquí. ¡Vamos! ¡No se deja de ganar! No. ¡Ajuevo, puto! por eso no se habla antes pendejo por eso no se habla antes pendejo me voy a monterey de su puta madre Pedro y es lo mismo el puto antes es una puta tal imposible aquí se cantó en todos los canales que 3-1 este señor lo dijo 3-4 horas antes que iba a terminar 3-1 y ahí está se sabía es que wey esos son los putos chivas cuando menos crece a ver confían en los mexicanos pendejos por eso no hay que pedir extranjeros porque los mexicanos si pueden si pueden ahora vamos en el final a ver que pasa ahora si estamos en el extranjero raza entiendan eso ya caen en los hijos con los mexicanos ya vieron que si hay que pedir extranjero raza entiendan eso hay que pedir extranjero raza entiendan eso pero por eso me gusta grabar porque cuando pasas cosas chicas y esta bien chido Por eso aunque pierdan vamos Por eso siempre vamos Luego pasan estas cosas Y el chiste es haber estado siempre ahí Ahora sí, como en el 2017 Ahora sí ¡Viva! 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 Oigan si quieren suscribir ahorita a mi canal Si estás viendo aquí ahorita te puedes suscribir Para que no te pierdas la final ¿Será? ¡No mames! No vale verga la táctica Simplemente se ganó y ya ¡No mames! Muy bien Muy bien Este... Quiero editar...